Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara Bajo la producción de José Fadía Señores, hoy tenemos una invitada muy especial Una gran amiga Que dije yo, pero ven acá señores Pero Marilena no se aparece por aquí Pero nosotros la queremos mucho Es una gran profesional que nosotros respetamos Y esta es su casa Hablamos de María Elena O'Rourke Que es Expresidenta del Partido Demócrata En República Dominicana Y con ella vamos a tratar este tema Que ustedes ven detrás de pantalla Gracias Ariel por la invitación Siento que esta es mi casa Aunque sea cada cuatro años que nos vemos Claro que sí, pero es importante María Elena Para empezar con este tema Antes, o sea, previo a las elecciones de Estados Unidos ¿Qué dicen las encuestas? ¿Está por lo menos a la que tú manejas? Las encuestas ahora mismo, al día de hoy Está Kamala con 48.1 Y está Trump con 46.7 ¡Wow! Eso es al día de hoy Está tan reñida como en el 2016 Cuando Hillary Clinton Estamos más o menos ahí O sea, que proyectan ser unas elecciones muy reñidas Muy reñidas Incluso en algunos de los estados Se está proyectando un empate Un empate Ahora mismo Porque es muy poco el porcentaje Un 1.8% que tienen de diferencia Sí, quiero preguntarte En los estados switch Que son siete ¿Quién está teniendo mejor desempeño? En cuanto a lo electoral Al día de hoy Son siete estados Entre esos siete estados Kamala tiene tres a su favor Y el pasado presidente Trump Tiene cuatro Las diferencias entre esos Como quiera Viene siendo de un 1.5 Un 2% Que está jugándose ahí ¿Y cuáles serían estos estados? Si se puede destacar alguno Estamos con Georgia Que es un sitio que cada año es muy reñido Estamos en Minnesota Estamos Tengo aquí el listado completo Los swing states Déjame decir todo ahora mismo Ok Aquí estamos Arizona 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 ha sido siempre republicano No por Donald Trump Sino tradición republicana Él está en un 2.2% Georgia está en un 1.8% Pero yo siento que Georgia Lo vamos a ganar nosotros O sea, se está trabajando Fuertemente la campaña Nevada Estamos con Harris En .2% O sea, así es que están las cosas Ahora mismo de cerrada Tenemos Michigan para Harris North Carolina que ha sido republicana De por vida Está a favor todavía de Donald Trump Con un 1% Ok O sea que estamos Está muy reñida Está ahora mismo Con lo que está Empujando la campaña Por eso estamos aquí hoy Para poder llamar al voto Para que nadie se quede en su casa Todos En todos los estados Muévanse porque es importante No hay que dar como un hecho El que se sienta que Kamala Es la favorita Hay que realmente hacerlo Hay que ir y votar Yo te quiero preguntar Esos estados son los que determinan En los votos electorales Porque hay un voto popular Y un voto electoral Hay un voto popular Que no se cuenta Recuérdate que cuando Hillary Hillary tuvo sobre 2 millones Por encima de Donald Trump Sí ¿Quiénes son los votos electorales? El voto electoral Es el que representa Los congressmen Y los senadores Ok Está la cantidad Completa Son 200 Son 537 Si no me equivoco Votos electorales Para ganar hay que tener 270 ¿Quiénes son esas personas? Esos son los que votan Efectivamente Son escogidos En elecciones previas Quienes van a votar En cada estado Quienes van a representar Esos 500 y pico de votantes Ok Entonces ahí es que está Tenemos algunos Que estamos claros Que somos demócratas Otros que son republicanos Y estos 7 swing states No necesariamente El swing state ¿Determina? Te lo determina Porque por eso Estamos trabajando En otros estados Como Texas Por ejemplo Sí Porque no es un swing state Es republicano Pero estamos trabajando ahí Estamos en Pennsylvania Trabajando para favorecer El voto de Kamala Harris Sí Luego de la salida De Biden Cuando dice Que no va Por lo que todo el mundo sabe Y Y entra la Y entra Kamala Harris El partido Se puso a una Con ella A apoyarla Definitivamente Estamos trabajando Por ella Internacional y nacionalmente O sea ya Michelle Obama Obama Toda esa gente Tan integrado Totalmente O sea Barack Obama No se pierde Un encuentro ahora mismo Yo soy una seguidora De él Me encanta su speech Su forma Y él está apoyando En todas Realmente Tú que has tenido Experiencia María Elena Y conoces la indocicracia De allá Los artistas Influyen Los artistas Un ejemplo Como Bad Bunny Como Eminem O sea que son artistas mundiales Sí Influyen porque tiene Su gente Su población Joven En este caso Que está indefinida Y cuando tú tienes Un líder Sea artístico Sea político Sea un maestro O sea tú lo sigues Vas a seguir su consejo Sobre todo Bad Bunny Mira ahora lo que pasó Con Puerto Rico O sea Bad Bunny O sea eso lo ha indignado Mark Antony Mark Antony Que ya es de otra generación Que es la nuestra ¿Verdad? Y de los jóvenes también Pero o sea Te marca cuando vienen Y dan declaraciones De ese tipo Nosotros vimos Jennifer López también Jennifer López también Está Tuvimos también aquí Tuvimos una grabación De participación Del Cata también Que está apoyando A los latinos Es del Bronx Dominico Bronx Y también están Apoyando Indignados Ante la situación Que está pasando Con Donald Trump Específicamente Que es una persona Avasalladora No le preocupa Decir cualquier tontería Y en un rally de él Como acaban de decir Que Puerto Rico Es una isla Llena de basura Hay que recordar Anteriormente Cuando dijo Que la República Dominicana Solamente producía Delincuentes y peloteros O sea es una cosa Tremenda Todavía no entendemos Qué es lo que sucede Que todavía sigue tan alta En comparación con Harris Por eso estamos empujando Y otra pregunta importante En la En la Elecciones de Estados Unidos En el comportamiento Cuando cualquier líder político Tiene una falla Dígase en el discurso O aunque no sea Necesariamente Como vimos Ese comediante Que dice Que Puerto Rico Con una basura flotante Eso lo dijo él Ahí Eso está Hoy Que ha encendido Las redes sociales Eso Cualquier fallo Eso Puede restarle Días previos A las elecciones Como estamos Claro que sí Debe restar Por eso estamos rescatando Ese mensaje Por si a alguien Se le escapó Que quede claro En la expresión Que están teniendo De hecho Me ha tocado manejar Los votos De un grupo De puertorriqueños Aquí en el país Totalmente Se han hecho presente La comunidad Puerto riqueña Acá Para votar Su voto En contra De Donald Trump Por supuesto A favor de Kamala Harris Había personas También que se identificaban Con Trump Y al este comediante Decir esto Se han virado Sí Lo hemos visto Hasta con los artistas Para comenzar Con los artistas Que son los que tienen Más posibilidades De salir en el público De poder compartir Su mensaje Sí Se han puesto A una Definitivamente Yo me siento Tranquila Con que Kamala Harris Va a ganar Yo me siento Confiada En que va a ganar Pero va a ganar Siempre y cuando Salgamos a votar No confiados Totalmente Aunque en New York Sabemos que es Demócrata Hay que salir a votar Hay que representar Lo que se quiere Aunque excediéndonos Por cuanto nos excedamos El voto real Contra el voto De los De las comunidades De elecciones Allá Quiero preguntarte Algo Con relación A República Dominicana Tú que has Trabajado En esta parte Y tú has sido Presidenta Dos veces Del partido Demócrata María Elena ¿Cómo entonces Tú vas a buscar El voto dominicano Con relación A la selección De Estados Unidos? Nosotros A diferencia Por ejemplo Del voto En Canadá En Canadá Solamente le mandan Un correo electrónico Todo el mundo vota Fielmente Aquí nosotros Tenemos que dar Una milla extra Y es lo que hemos Estado haciendo Cada vez Nos movemos Estuvimos este sábado En San Cristóbal Hay una comunidad Entonces vamos Y le damos La oportunidad Porque hay que llenar Todo esto electrónico Ya hasta se manda Escaneado De nuevo O sea Tú lo llenas En línea Como quiera Lo tienes que mandar Escaneado Y lo mandas físico Entonces ese proceso No es todo el mundo Que lo puede manejar Sobre todo Los seniors Que tenemos acá Estamos dando Un gran apoyo Entonces aquí Hay que dar La milla extra De ir y visitar Llamar A comunidades Y así lo estamos haciendo Tenemos una oficina Como siempre Habilitamos una oficina Para estos fines Las personas Se están acercando Pero hasta Tenemos una persona Un motorista Que las personas Nos llaman Lléname el voto Se lo llenamos Se lo llevamos A la casa Lo firman Y luego yo misma Voy y lo llevo A la embajada americana O sea Es algo inusual En la forma Que en nuestro país Se maneja Para lograr Sacar ese voto Y ha concentrado Muchas personas Sí Sobre todo al final Al final está Todo el mundo Llamando Todo el mundo Visitando la oficina Que está en la 27 de febrero Esquina José Tapia Brea En el tercer piso De la asociación popular Que está ahí Todos pueden ir ahí A ubicarte De hecho Déjame decirte Ariel Los partidos políticos Cada año Los partidos políticos Dominicanos Ayudan Porque tienen Dentro de Todo su equipo Tienen muchos ciudadanos Dominicos americanos Entonces El sábado Fue en el PRM De San Cristóbal Y las oficinas Están En el partido verde En el de Antolín Nos cedieron Nos pasaron La lista De gente Que tienen Y ahí estamos Llamando O sea Así es que nosotros Trabajamos Con la ayuda De todo el que Quiera ayudar Para sacar Las elecciones De los Estados Unidos El voto De ese ciudadano Que llega A los Estados Unidos Depositándolo Nosotros Entonces En la embajada Norteamericana Si Alguna persona Se preguntaría Bueno Yo voy a votar Pero ¿Qué garantía Tendría República Dominicana Con relación A que gane Harris? Bueno Nosotros podemos ver La apertura Que hay Hacia Los latinos Con el partido Demócrata Dentro de los proyectos De Harris Está Asistencia Educativa Mejora De la salud De verdad Que Favorecernos A nosotros Con la salud Y quisiéramos Que nos favorezcan A nivel Internacional ¿Por qué? Muchas personas Cuando cumplen Una edad Y se retiran Vienen a su país Pero cuando se le complica La salud Entonces tienen que volver Porque aquí No damos el servicio Esa es la parte Que se está trabajando Con ellos A ver Cómo podemos Extender Hacia lo internacional La parte del Medicare Y el Medicaid Ambos Y eso es la parte De lo que está Propugnando Kamala Harris Con el partido Aparte De la creación De empleos Aparte De estabilizar El estatus migratorio De muchas personas Que están allá Independientemente De que el país Sigue Con sus políticas De migración Así como nosotros La tenemos aquí Así las tiene Estados Unidos Pero siempre Se ha favorecido Al que está Legal Trabajando Aportando Poderle hacer Su estatus Migratorio legal Y eso Eso es parte De las cosas Buenas Que normalmente El partido Demócrata Trabaja A diferencia Del republicano Si Quiero preguntarte Algo también Con relación A la campaña Que ya La campaña Eso está encendido Eso está muy encendido Hoy está prendido Eso Con la declaración En los dimidiretes Algunas personas Han dicho Pero ven acá Kamala Ha sido cercana De que a Post Daddy La fiesta De Post Daddy ¿Qué se sabe de eso? Nada Ella no ha participado En nada de eso No han podido Demostrarlo Son rumores Para hacer daño Tú sabes que al final Vienen y saltan Pero que lo demuestren A diferencia De otras personas Que si han ido Y han podido demostrar Quienes estuvieron ahí Lamentablemente Algunos cayeron ahí Como en esa trampa ¿Verdad? Pero otros Fueron conscientes De lo que pasaba Ahí en ese sitio No, Kamala No tiene nada Que decir Kamala Ha sido Fiscal Ha sido senadora Vicepresidenta De los Estados Unidos Abogada De una de las mejores Universidades Entonces ¿Qué más podemos querer Para este tránsito? O sea Hay que saber escoger Un Donald Trump Que lo que ha sido Businessman Y presidente Digo yo por error De los Estados Unidos Versus Kamala Harris O sea Lo mismo El mismo que yo dije En su momento Por Hillary Por su experiencia Kamala Harris Es lo mismo No hay duda De una Continuidad Y mejora Estamos hablando De una mujer Que acaba de cumplir De cumplir 60 años Con un vicepresidente Que tiene 60 años Ya no estamos hablando Ya esto queda A un lado Un Donald Trump De 78 años Y una Hillary Clinton Por supuesto Con una edad también Bastante avanzada Ya necesitamos resurgir Hay que pensar Cómo redirigir el país Para la mejora de todos El voto latino Allá Fortísimo Nada más dominicanos Somos más de 2 millones Allá Y nosotros representamos El 18% Del voto Para Estados Unidos Los latinos Ok De hecho Estamos trabajando Nosotros directamente Con la campaña De los artistas latinos Para la presidenta Kamala Harris Estamos trabajando Con ella Y haciendo producciones Desde acá Pasando informaciones Para que puedan ellos En las redes Compartirlas Y cuál es el Tita Un ejemplo Están ahora mismo Integrados De aquí De la República Dominicana Está el Cata El Torito Quiere participar Entendemos que va a ir Ahora al final A un cierre Eso se ha puesto también Eso es a través Del embajador Wally Brewster Estamos trabajando Muy de la mano Ok El embajador Entonces está trabajando También la campaña Política Integrado 100% 100% De hecho Está todos los días En un programa El mismo día De las elecciones Nos están llamando Para que él pueda dar Ciertas opiniones En algunos momentos Estamos trabajando De la mano Él está en Texas Ahora mismo Ok Porque ese Es un estado Que hay que empujarlo Siempre ha sido republicano Y tenemos ahí Un candidato a senador Muy amigo Que Alred Y él está trabajando También mano a mano Con él Ok Te quiero preguntar Algo también María Elena ¿Hasta cuándo Tienen los dominicanos Para un ejemplo Comunicarse Con el partido Demócrata Y hacer las gestiones Del voto Porque eso Tiene que tener Algún límite Antes de El límite Es que el voto Salga sellado Del mail De los Estados Unidos Hasta el día De las elecciones Ok Hasta el día De las elecciones Y lo cuentan Después Pero Cuando estamos En otro país Hay que registrarse Antes Hay muchas personas Que ya están Registradas por default Otras que ya Se están registrando Y el voto Se puede ir En cualquier momento Lo que no se puede ir En cualquier momento Es el registro Por ejemplo New Jersey New Jersey ya cerró Ya no podemos Registrar a nadie Solo el que reciba Su boleta O la debe hacer De emergencia Lo asistimos en eso Y esas son las personas Que pueden todavía Votar Pero estados Como Rhode Island Que hay muchísimos Dominicanos allá Y aquí Viviendo aquí Hasta el último momento El voto Puede ser el registro Cada estado Tiene su particularidad Ok Y un ejemplo ¿Cómo un dominicano Estaría habilitado Para votar? Porque es una pregunta ¿Tendría que estar Legalizado? ¿Ser ciudadano? No es dominicano Inmediatamente Paso a ser ciudadano Norteamericano Ok Hay que ser ciudadano El residente no vota Eso yo quería Aclarar Porque hay personas Preguntando Si no El dominicano Aquí tú oyes Mucha gente que dice Yo soy de Trump Bueno Que bueno que no vota No tiene la nacionalidad La República Dominicana Es demócrata En su mayoría Las elecciones pasadas Me tocaron tres votos Que lo llevamos Hice el favor de llevarlo Porque siempre he colaborado Con la embajada Que eran para Trump En el 2016 Y ahora tengo un voto Tengo un voto Que lo deposité ¿Sí? Cómo no Ayudamos a todo El norteamericano Que necesite una asistencia ¿Han ido mucha gente A tu oficina? Han ido mucha gente Y hemos estado También visitando En sus casas Particularmente Yo he estado moviéndome Aquí me llama O sea Considerando Que son personas de edad Que necesitan una asistencia Claro que sí Estamos para eso Y el que no es dominicano Pero que es residente allá Que está en el país ¿Tú también le haces el llamado Que se te acerque a ti? ¿O solo dominicano? ¿Tú trabajas? No, no Todo Ciudadanos norteamericanos No importa donde sean Teniendo un pasaporte De los Estados Unidos Y un número De seguro social Que es lo que se utiliza En la boleta electoral Se ponen los últimos Cuatro dígitos Del seguro social Entonces Eso lo trabajamos nosotros Ese es el que puede votar Que aparte del Medicare ¿Qué ventaja tuviera el mundo? Porque un ejemplo Tú sabes que hay Hay cambios geopolíticos Está la situación De estos países Un ejemplo El caso de Venezuela El caso de Haití Con relación a los demócratas Los demócratas Seguimos siendo Más tipo embajadores Por la paz ¿Ok? Y tú sabes que Con Donald Trump No es así Él te abre una guerra de boca De repente Te ofende A quien sea Y el partido demócrata Que lo ha demostrado O sea Lo que trata Es de mantener La paz Y no incidir Nosotros no cuestionamos eso Pero Venezuela Tiene el derecho A resolver El mismo Venezuela No debemos entrar En Venezuela Aunque el deseo De uno mismo Y uno lo piensa ¿Cómo es que no se ha podido? Pero hay un pueblo De muchos millones de personas Donde Estados Unidos Lo ha apoyado Y se ha visto El cierre de embajadas Y su posición Ante lo que sucede ¿Verdad? Pero no podemos inferir De esa manera En los países Sin embargo Si llevamos la voz Sobre la paz Lo mismo que Estados Unidos Está apoyando a Israel Estamos queriendo la paz Aunque eso lleve A una ayuda Y es la misma línea Honestamente Es la misma línea Lo único que En el caso de Kamala Hay cosas que no han pasado A través del Congreso Del Senado Y lo que hay que empujar Que terminen de pasar Y uno de ellos Es el derecho A la salud de la mujer La decisión de la mujer Sobre ella Que no sea otra persona Que no sean hombres Que decidan Ante todo lo que está pasando Cuando vemos Datos de tantos fallecimientos Por procedimientos inadecuados Que se hacen Y con el tema de Haití Que un ejemplo Está cerca de República Dominicana Tú sabes que Haití Es un país Totalmente inestable Acéfalo de poder político Y pasan situaciones Todos los días Feas Bueno Recordando que yo tengo Un 50% dominicano Sí Estados Unidos No va a entrar en Haití Sin embargo Nuestra República Dominicana Ha puesto su posición En Naciones Unidas En todos los campos Que esté Ha dicho su posición Este no es un problema Dominicano Necesitamos ayuda Y así es que tiene que ser Pero tiene que ser A través de las Naciones Unidas Que eso suceda Estados Unidos No va a venir Y tomar la frontera Como Recientemente Escuchamos a alguien Que mencionó eso Como que Estados Unidos Debe de venir Y tomar control De la frontera Será de allá Desde el lado de allá Pero del lado de acá No puede Somos un país soberano Independiente ¿Verdad? Lo único que queremos Es un mejor acuerdo Con Estados Unidos Poder tener Cuatro años Para desarrollar Más intercambios Entre ambos países Que podamos beneficiar El comercio Te estoy hablando Desde República Dominicana Es importante Muchas cosas Rescatarla Que se han quedado Un poco atrás Entre gobiernos Quiero preguntarte también Los deportistas ¿Se han integrado? Porque hemos visto ya La rama de los artistas Hay Bobabones Todo Todo el mundo Pero ahora En el caso De los deportistas Que influyen No sé por qué Los deportistas Han tenido siempre Bajo perfil Si tú supieras Que es así Nos consta Cuando van a votar Nos encontramos Con algunos Pero son siempre Reservados El deportista Muchas veces Ha llegado A la nacionalidad No necesariamente O sea Te estoy hablando Del dominicano No porque necesariamente Ha vivido Sino porque Ha llegado Con acuerdos ¿Verdad? Por ser ya Un contratado De los Estados Unidos Para sus equipos Por ejemplo Y a través de eso Con el tiempo Le pasa a la ciudadanía Pero no son activos No, no son activos Pero vamos a llamarlo Tenemos tiempo todavía Tenemos una semana Para que se sumen Y que su voz se escuche Vengan, acérquense Porque son necesarios Y más ustedes Que son líderes De una juventud En esta parte final Ya, María Elena Quiero que tú Hagas un llamado A la Cámara ¿Por qué votar En este caso Por Kamala? ¿Y cuántos votos Electorales Necesita para ganar La selección De Estados Unidos Ella o Trump? ¿Cuántos votos se habla? Necesitamos Doscientos setenta Votos electorales Que es el cincuenta por ciento Más uno De lo que se obtiene A nivel nacional Solo eso necesitamos Pero eso se logra Votando Desde la República Dominicana Les comparto Mi WhatsApp Ocho cero nueve Nueve cuatro nueve Cinco 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 Estamos dispuestos A asistirle Tenemos una oficina Tenemos mensajero Estamos de emergencia Ahora mismo Ayudando a todo El que tenga que emitir Su voto de emergencia Asimismo A todo el que nos está Escuchando Llamen a sus familiares En Estados Unidos Díganle que salgan A votar Que no se queden En casa Que no se queden En la oficina Que saquen el espacio Por favor Pero por igual Todos ustedes Que nos están siguiendo De Estados Unidos Llamen a sus familiares Acá Estamos a tiempo Hay muchos estados Todavía que podemos votar Así que vamos a hacer La presencia dominicana Para estas elecciones María Elena Muchas gracias Saca este programa Tuyo y del pueblo dominicano Gracias a ti Ariel Y a todos ustedes Por escucharnos Sí, señores Suscríbanse a nuestro canal De YouTube Otro Giro Activen la campanita De notificaciones Y como siempre le digo Hasta la próxima Gracias